Música Amigos quieren ganar fácilmente tarjetas de Google Play o muchas cosas aquí en Yanni Master Solamente tienes que irte dejo a la descripción de este video está un link Ingresen y pueden ganar fácilmente tarjetas de Google Play Y pueden ganar muchas cosas de Free Fire y otros juegos Aprovechen esta aplicación que también la utiliza YOLO ¿Qué pasa cracks? Yo soy YOLO Yo soy Marco Y yo soy Nando Y sean bienvenidos a un nuevo directo en MIMO TV ¿Qué? ¿Qué te pasa payaso? ¿Otra vez viniste? Hay un solo payaso en esta casa No pueden haber dos cracks El payaso loco, el payaso macabro No, tú eres yo loco también Bueno, pero macabro no soy Sí, payaso Sí, sí, es que me uso este gorrito cuando estamos de fiesta Estamos de fiesta porque somos Somos más de 441.000 cracks aquí en MIMO TV Increíble Épico Épico Los cracks en las buenas y en las malas En las buenas y en las malas Están viendo este espacio vacío A ver ¿Es viendo este espacio vacío cracks? Sí, es eso crack Hoy no está Mariana Pero hay unas invitadas impresionantes Unas invitadas que son de nivel magistral Invitadas, o sea, chicas Sí, no, de nivel heroico Son chicas, nivel heroico ¿Qué? ¿Nivel heroico? Chicas nivel heroico Y te cuento algo crack ¿Qué? Mira esto A ver, a ver ¿Dónde está esto que tengo por aquí? Ay Dios mío No, este es lo que Que los cracks se vuelven locos Que vuelven locos Lo tienen todo Jueguen Sí, sí No solamente son buenísimas Yo sé que muchos de ustedes la conocen crack Porque las chicas son muy populares en Instagram Aquí tengo unas fotos a ellas Pero primero vamos a conocerlas Uy ¿Por qué no las llamamos ya? ¿Qué? Llamamos a las chicas heroicas Hoy vamos a jugar unas partiditas Con unas chicas heroicas Y enricolinas ¿Qué? Vamos a llamar Vamos a llamar Vamos a llamar A hacer la llamada Esta es la llamada Ok, vamos Con ellas sí vamos a llegar heroico Claro, ellas nos van a enseñar Ella nos van a enseñar Y Héctorina Ella nos van a enseñar Mira crack Ayer jugamos Unas partidas En la escuadra con el Torino Y con Yankees Panky Y nos sacamos una partida increíble También Yankees Panky Hoy subió un video a YouTube Donde se sacó una partida genial Con nosotros ¿Y cuál fue? Esa es la que se sacó La final que consiguió el número de Isabel Esa fue buenísima Lo mejor fue el final Que no lo puso en el video Pero se ganó el número de Isabel Yo personalmente La escuadra estaba buena Ayer jugamos con la escuadra venezolana Con el Torino Con Yankees Panky 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 Sin pena chicas Las chicas están nerviosas Pero son chicas heroicas No entiendo por qué están nerviosas Ustedes juegan sin miedo No tienen que tener miedo de nada De nada A ver cracks Háblenos No tengan pena Vamos a presentarnos Primero Preséntate a los cracks Como te llamas ¿Hace cuánto juegas Free Fire? Si ya dijiste Vicky Mi nombre es Victoria Pero me dicen Vicky Y juego hace dos años Juega hace dos años Juega hace dos años Juega hace dos años al Free Fire Con razón Esto es épico Épico Pero has sido heroica En toda la temporada Si Menos que en la primera Menos en la primera Ah claro En la primera estaba aprendiendo Ha sido heroica Esta chica en todas las temporadas Vicky Increíble ¿Cómo hace Vicky? Enseñanos ¿Cómo hace? ¿Cómo hace para ser heroica En todas las temporadas? Campeando todas las temporadas No, eso no es de jugadores No es de jugadores Claro Ya iba a decir de macho alfa Pero ella no es una macho alfa J, J, se escucha bien la voz de nuestra invitada Perfecto Ok Bueno Vicky Ya va Yo quiero saber Es que me da demasiada curiosidad No todos los días se habla con una heroica De todas las temporadas Con un heroico Si se puede dar Pero una chica heroica No existe Es difícil Vicky, Vicky Calla, te pego Calla, te pego Oro puro Ajá Vicky, cuéntame ¿Cuál es tu arma favorita de corta? ¿Qué recuerdo? ¿Cuál es tu arma favorita de corta distancia? Eh, la M40 La mía también, crack Ah, la mía, es la M40, digo La mía también ¿Por qué? ¿Por qué es para ti la mejor arma? Eh, por... Eh, sirve muy de corta Y cuando alguien se está acercando Está a mi distancia ¿Cómo sirve? No es como una escopeta Bien dicho, eh Bien dicho ¿Y de larga distancia ¿Cuál es la que más te gusta? Eh, la car Sí, la car Ah, la de acá Mira, Vicky Tenemos muchas cosas en común, eh ¿Y las famas no te gustan? No ¿Por qué? ¿Por qué no puedo levantar la mía Y van a estar más? Es verdad Es verdad No puede darnos el shock Eso tiene sentido Tiene sentido Y esta chica Es, mira, mira Te localiza Si estés a 10.000 metros Te localiza la cabeza, crack Y te matan Menos mal, eh Que hoy no vamos a jugar en contra de ella Ay, menos malo Menos malo Si no, güey Vamos, yo quiero conocer al otro Ya, 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 ya Yo quiero... Cracks Escucha ahí Yo quiero mostrarles una foto De Vicky, eh Para que vean Es una chica Que es heroica Y miren esto Para ver Miren esto, cracks Mira esto, chico Mami, güey Mira esto, cracks Ella es Vicky, eh Por Dios Si, una, 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 una crack dentro y fuera de Free Fire Una, una crack de la vida Una chica bien bonita y que es heroica Pocas veces he visto Pocas veces he visto Ok, yo quiero conocer ahora a Juki Juki, ¿se llama aquí Juki? Juki Me llamo Magdalena ¿Qué? Hablame duro, Juki Hablame duro, más Dale con ganas ¿Qué? ¿Qué? Me llamo Magdalena Ah, Magdalena Ah, se llama Magdanel ¿Pero por qué te dicen Juki? No sé No sé No sabes ¿Cómo que no sabes? O sea, te pusiste nombre ¿Es tu nombre artístico? Free Fire, don't Un nombre usuario El nombre artístico De Magdalena Oh, tú te ponías mojo mojo En contra, no digas eso Me avergüenza Oye, Juki, Juki ¿Y tú también eres heroica? Acabo de bajar ahí a un pico Ah, pero sí heroica Menos mal que no bajó con nosotros Ya tenemos menos presión Ey, chica Saben que soy manco, eh Si bajan de heroico no me echen la culpa a mí No, pero vamos a hacer esto Porque no nos poseemos muy bien todavía Vamos a ir ¿Qué propones? ¿Qué propones? Vamos a ir calentando Para conocer Encantarnos en qué sentido Les quiero mostrar una foto de Juki Miren la Juki Esta Ah Con esta pimpolla Nicolina vamos a ahogar ¿Cómo están el primero? Mira eso, crack Mira eso Yo quiero impresionarlas, ¿eh? Yo las quiero impresionarlas Ok Bueno, más te vale Están listas, chicas Sí Sí, no, no Claro, quiero ánimo Ánimo, ánimo Vamos, ánimo Ánimo ¿Están listas o no están listas? Sí Así es Así es Vamos, hoy vamos a ganar Ánimo, hoy vamos a ganar Vamos, vamos El mejor La mejor escuadra La mejor escuadra Toda la historia Gracias Así es Ricas Mientras más idioteras hablen mejor Aquí los cracks Las quieren estudiar Así De lo que sea Tres dos consejos Vicky, conéctate en el juego Para invitarte al grupo Ya, estoy conectada Ya, pero no me sale Porque me sale Ok Tres dos consejos